Jorge de la Torre finge una sonrisa con la abuela Cecilia y le dice que todo está muy bien. La abuela Cecilia queda muy preocupada, pues tiene claro que algo le están ocultando. Doña Carmenza le dice a Gaviotta que ya tiene listo todo. Gaviotta le dice a su madre que al sea este año le va a dar algo apenas ve a esa cantidad de maletas, que hay que decirle que traiga una camioneta más grande. Carmenza también le dice a Gaviotta si es posible llevarse al televisor, que le da mucha tristeza dejarlo solo por tanto tiempo. Gaviotta le dice a su madre que esa televisión no sirve en Londres. Gaviotta y su madre se sienten muy felices, pues viajarán al lado de Sebastián. Pues esto es lo que ellas creen. Iván enreda a Francisco y le dice que el culpable de todo lo que está pasando es Sebastián. Francisco le dice que le preocupa mucho lo que pueda pasar con Sebastián, que él es familia y que no le gustaría que le pasara nada malo. Ángela y Lucrecia se molestan mucho. Y le dicen que no debe preocuparse por él, que él mismo gustó lo que le está pasando. Pues estas mujeres apoyan a Iván aún sabiendo que Sebastián es inocente. Sebastián llega a la oficina de Iván y van de manera muy descarada delante de todos. Dicen, miren quién llegó, el prófugo. Sebastián muy molesto le dice a Iván que lo saque del problema. Iván de manera muy cínica le dice a Sebastián que él es el culpable de todo. Sebastián se molesta muchísimo y golpea fuertemente a Iván. Bernardo trata de detener a Sebastián y le pide que se calme. Iván sigue burlándose de Sebastián y le dice que le entristece mucho a todo lo que le está pasando. Y que si Gaviota le recomiendo que hiciera este show. Saludes para toda nuestra audiencia. Y no olviden suscribirse y darle a la campanita. Abrazos y bendiciones.